Nos tocó ir de apesado y tocó listo. ¿Tienes algo ahí, ah? ¿Qué tengo? No, date vuelta. ¿Tienes algo? El cable, el micrófono que no queda ahí en mi cama. No, pero es una actitud estética, ¿cachai? Ya, estoy viejo a estas cosas. Ya, lo que pasa es que nosotros traemos ejercicios de yoga que nos van a ayudar a soltarnos más, a tener una mejor postura, para llegar bien a cuando tenemos que estar ahí con nuestra pareja. ¿Como un yoga sexual? Es como, son posiciones que nos ayudan a relajar el cuerpo, a relajar el cuerpo, a tener más soltura, más movimiento. La idea es que lo logramos hacer y concentrarnos bien, ver la respiración en pauta. ¿Quién propone? Mucha gente, todo. Fue un ánime. El autor me interesa, porque siempre dicen que estas cuestiones son ideas mías. No, tú no fuiste. Qué buena música. Pero bueno, nosotros... Pegas tampoco. ¿Tú sabes que la selección alemana practica Dikram Yoga? Demás. Para la concentración, equilibrio y la respiración. Y perdón, ¿y tú cachai que propósito esto que hace la chiquilla? Una de las elecciones que permitió ir con las mujeres y fueron hasta con sus hijos y su familia fue la concentración de Alemania, que permitía contacto con sus mujeres. De hecho, cuando salió Alemania campeón, entraron a la cancha, las mujeres estaban ahí. Guapas. Y los cabros chicos. Entonces, el concepto hoy día del encierro... Y cambia. Bueno, por eso lo de las niñas es muy útil, porque ustedes van a proponer... ¿Qué es la vida? No entendí. Ejercicios. Posiciones. Para mejorar la flexibilidad y, por lo tanto, la vida sexual. Porque mientras más flexibles y mejor tengamos... Buena. Vamos con el primer ejercicio de soga, que es el perro... Ah, lo conozco. Lo conozco. Abajo. Pero ese es típico. ¿Vamos, Fran, juntitas? Sí, juntitas. Despacito. Estamos mostrando. Yo quiero recordar que... Ponemos boca abajo. Flavia, cuando llegó a este programa, llegó con una propuesta de esto. Sí, porque yo hago yoga vikram. Bueno, ahora hace rato que no vaya. Pero así flexiona las niñas abdominales. Sí, nos ponemos como arrodilladas, sí, y vamos levantando solamente, levantamos la cadera, estiramos en puntita de pie y estiramos, 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 estiramos. O sea, Flavia, es verdad. Esto ayuda a estirar los tobillos, las piernas. Exacto. Sirve para las pantorrillas. Por favor, disculpe. Las piernas esquiotibiales. ¿Tienes que chocó el que haga un segundo ahí? Sí. ¿Un segundo? Sí, por supuesto. Una toma, por favor, los calcetines que tiene la Fran. Los calcetines de la Fran hay que destacarlos. Hay que destacarlos. ¿Cuánto tiene 14 este, no? O sea, contamos más o menos hasta 8 en cada postura, sí, manteniendo siempre una respiración moderada. Y volvemos a la postura inicial y relajamos. Eso es. Relajado. Ay, qué relajada estoy ahora. Namaste. ¿No te contagian? ¿No te dan ganas? ¿No te dan ganas? ¿No te dan ganas de hacer ejercicio? Sí, otro día. Bueno, esto es paquete. Otro día. Uf, qué manera es. Vamos a estirar. Vamos con el siguiente ejercicio. Esta es la posición del perrito. Del perrito. Del perrito. Boca abajo. Ah, está todo el... Esta es la posición del perro ascendente. El perro ascendente, sí. ¿Seguimos así? Oh. ¿Seguimos así? ¿Cómo vamos estirando? ¿Cómo en cuatro? ¿No? Una toma cenital. Ahí está. Cenital. Cenital. Apoyamos las caderas en el piso. Se armó. Sí, y nos vamos lentamente para atrás y estiramos la parte de la columna. Perdón, ¿dónde está la parte...? Y nos relajamos. Lo importante... El tronco también se estira. Ya, pero ¿dónde está la parte sexual dentro? ¿Eh? ¿Dónde está el beneficio sexual? Porque relajamos las caderas, pollito. Claro, relajamos, relajamos los músculos. Lo que ustedes me quieren decir es que estos ejercicios ayudan a, uno, fortalecer la musculatura, dos, la flexibilidad y, por ende, tendrían mejor performance. Y el equilibrio también, pollito. Exacto. Qué bonita toma esa, ¿eh? Trabajo cardiovascular también. Exacto. Igual se cansan un poquito. Lo importante en esto es mantener una buena respiración, un buen ritmo. Quiero la espalda, la flas. ¡No! La flas de goma, mira. Ya respiramos, Fran. Yo te entierro el micrófono ahí, Flavio. O sea, esto ayuda también al mayor placer, digamos, en la intimidad. Sí, relajamos. Esta es la posición del perro ascendente. Perro ascendente. No olvidarlo, ¿ah? Buena, perro. No olvidarlo. Vamos por la siguiente posición. Habrá un perrito de ascendente, entonces. La anterior. Boca abajo, ¿eh? Entonces, perro ascendente, ascendente. Vamos hacia arriba, en la posición de la velita. Vamos, Fran. Hacer la vela. Eso lo hacía en el colegio. Esta posición ayuda porque la circulación se concentra en la pelvis, ¿ah? Eso es lo más importante. Dice que hacía la vela en el colegio. En el colegio no hacía la vela, pues bueno. La vela en la cual hay par fallo que te ponía. Sí, esa igual es la vela. No, la vela en la cual te ponía esta. Sí, esa es la vela. Vamos. No pasas para arriba y te ponía y te ponía el puro hombro apoyado. La cadera. Juntamos la cadera. ¿Viste? Arriba. Ah, eso es la vela. Las manos y hacemos una vela. Esta posición ayuda a la circulación que se centre en la zona de la pelvis. Claro, yo me acordaba que la vela era como levantar un poquito más de... Nos ayuda a la elongación también esta posición. Podemos abrirla. Claro. No. Juntas. Y volvemos. Está bueno hacerlo en pareja, ¿eh? Sí, este. Hola. Oye, pero es que usted coincide con la larga pierna. Claro. Ahora que sabemos. Mira qué bonita esa toma. Qué linda esa toma. Así que esta posición es muy importante también. ¿Qué más se puede hacer en esta posición? En esta posición podemos controlar nuestra respiración, la circulación. No, les propongo un ejercicio. No sé si sirve. Mira, por ejemplo, Flavia, tú abre las piernas. Ya. No, baja tú las piernas. Bájala un poco. Ahora al revés. Recoge las piernas. Cierra tú, Flavia. ¿Viste? Por eso estoy bien. Oye, estoy descubriendo un nuevo paso. Abre tú las piernas ahora. Apoyo el personal trainer. Echa para atrás. Abre las piernas tú, Frank. Flavia. Oye, y hágalo rápido. Mira, mira, mira. Mira, mira. Déjate de ver, vamos a descubrir. Es algo interesante. ¿Siente que le estira o no? ¿Aca? ¿Y qué le trabaja? ¿Le estira? ¿Le trabaja todo? ¿La pelvis? Todo, coordinación sobre todo. Pero si le hicieran rápido sería fantástico. Ahí, una. Pollo yoga. Weón, te acabo de cubrirme. Uy, qué buena. Compadre, me voy a la ida para tentar esta cuestión. ¿Podemos hacer? Dame la bicicleta. Vamos. Mi gran pollo. ¿Qué coordinación más grande? Un pollo yoga. Se me acaba de ocurrir otra, pero... Vamos por la siguiente. Vamos. Vamos por la siguiente. A continuación. ¿Qué viene? El zapatero. El zapatero. Ya así vamos al pollito pastando y estamos. ¿Cuál es el zapatero? Este. El de las juntadas. Enfrentadas. Cruzamos. Ahí estamos. Estás a rotar la misma. Juntamos las piernas y las plantas de los pies. Cansa esto, perdón. Cansa. Yo tengo esta. Morí. Cansa. Porque estás como transpirando. A ver. Zapatero. Sí. Juntamos los pies. Sí. Logramos relajación en esta postura. Respiración. Respiramos. Después podemos tomar las manos de la pareja. Esto es una variación, ¿no? Para atrás. Y yo estiro acá la parte de mis lumbares, la columna. Y hago fuerza también acá. Claro, ahí. Vamos. Ahora yo la llevo. Es como un barco pirata. Claro, para que estirar, para estirar la parte de la espalda. Se estira mucho en las piernas. Me gusta, se ve muy bonito acá. Ahí. Esta es la postura, ¿cómo se llama? Zapatero. Zapatero. Vamos, Fran. Ahora te llevo yo. Y acá. Estiramos, estiramos, estiramos. Ahí, tira. Hasta el minuto no ha sonado nada. Ni ha habido ningún ruido sospechoso. Practicamos, practicamos antes. Esta es buenísima para... Una espalda, sí. Y además para la locación de piernas, ¿ah? La locación de piernas. Toda la parte exterior de las piernas se locaba. Con meteorismo, la gente con meteorismo no... Se desinfla mucho. No es bueno para... ¿Cuál les quiere? La última. Vamos a continuar con la... O ejercicio, que es... Paloma. Esta ayuda mucho a todo lo que es la flexibilidad en el momento de estar ahí con la pareja. Saluda a la palomita, que te acompañó durante un tiempo en este programa. A ver, a ver. Es que es larga. La palomita es así. Mirá. Y uno maneja la cadera y estira la cadera también al mismo tiempo. Ahí. Sí. ¿Y ahí? Sí. Y estirando. ¿Tú haces yoga, pollo? Ahora sí, güey. No, gracias. Esto es. Vamos estirando, respirando. Y cambiamos de pierna, ¿no? Un ratito, como unos ocho segundos. Chicas, se me ocurre otra espuera. No termines sin que te detrás. No, pero está bueno también para las diferentes posiciones sexuales. Ahí lográs como flexibilidad. Se puede jugar un poquito más, ¿no? No, pero si te dan datos, pues dale. Ya. La paloma. La paloma. Y ahí agarramos y estiramos. O sea, es bueno que los dos hagan yoga en el fondo. Sí. Sería genial. Claro. Y hacerlo en pareja porque igual está bueno. No. Cristian Campo hace yoga porque... Con la María José Prieto. Con la María José Prieto. Que es maestra, maestra. No. Campo. Está increíble. Ayuda la flexibilidad, todo lo que es también, musculatura. Se me ocurre otra, mira. Perdón. ¿Cuál es el tema? Usted, no es broma, en cuatro, por favor. Mira. Fíjate. Mira la posición que hace. Levanta la espalda. Curva. Haz la curva. Mira. Y después, lo más abajo que podés. Mira. ¿Cómo lo más? La misma, pero ahora, ahí. Lo que hiciste recién. Mira lo que está haciendo la Fran. Mira. Así. ¿Así? ¿Cómo se va a la cama? Sí. Y ahora para arriba. Eso. Eso. ¿Así? Oh. Toma. Más rabio. Este se llama... Este se llama... Pero debe ser una. Yo no conozco el nombre, pero... Se llama aprieta y suelta. ¿Verdad? Aprieta. No, primero que hace la Flá, mira. Suelta. ¿Sabes el trabajo que hace la columna? Mira, mira, mira la Fran. Aprieta. Suelta. Y si esto le ponemos la música, es el moho. Mira, mira, mira. Juntas, a ver. Va a acabar. Un mismo tiempo, mira. Para abajo. Para abajo. Ahí están. Para arriba. ¿Dónde? 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 Para arriba. Para arriba. Ahora se juntan, se juntan. Estiran la trompita. Mira, ¿viste? Mira, mira eso. Mira que se llama en pantalla. Con el pelo. Es como... ¿Para abajo? Mírense a los ojos. Mírense a los ojos. Deténganse. Mírense. Tópense las narices. Tópense las narices. Esto es muy creativo. Y finalmente... Y finalmente, traemos la más importante de todas. ¿Cuál serías? Una que estuvimos practicando toda la tarde, pollito. Es la araña, pero de ocho patas. La verdadera araña. ¿La araña pelúa? La verdadera araña. ¿La araña? ¿Qué es eso? La que está... ¿La araña? La arácnida. Ya. ¿Qué hace? Ah, es que ya sé. Ya sé. Cuidado con el micrófono. No, no, no. Espérame, el micrófono... No, no, tranquilo. No, ¿qué están haciendo? No. ¡Oye, Flá! La araña múltiple. Cuatro patas. Pero esto es mejor que el circo du Soleil. ¡Qué circo! ¡Ocho patas! ¡Hay araña ahí! ¡Qué circo chino! Ya, pero eso es cuando la Flá... Y la Flá... Es como un exorcista. Y la Flá porque está abajo. Cagó la Flá ya. La Flá porque está abajo. No, dejo. Siempre con cuidado. Pollo. Pollo. Ya, Pollo, hagámoslo nosotros. No. Me fui al araña. Vamos. ¡Estoy loco! A ver. Una vez más. Oye, la arañita. No, se pasaron. De verdad se pasaron. Bueno, araña de ocho patas. Araña, claro, que si no sería un insecto. Sí, pasó. Ocho denario. Vamos, bajemos. Manténgase ahí diez minutos. Bueno, y nos vamos con las chicas haciendo estos ejercicios de yoga. Muy bien, con mucha gente. Guapa, estupenda, como siempre.